Música Durante nueve días las ferias internacionales de tintoreros abrirán las puertas a todo el pueblo venezolano y todos los turistas para gozar de una gran agenda cultural folclórica con nuestros cantores populares, tejido y artesanía veamos un reportaje acerca Música El próximo 16 de agosto el municipio Jiménez se viste de fiesta para dar inicio a las vigésimas tercera entrega de las Ferias Internacionales de Artesanía Tintorero 2014 donde se reunirá lo mejor de la expresión artesanal indígena tradicional y del artesano contemporáneo La feria se celebra desde el 16 y hasta el 24 de agosto Inicia el espectáculo La Gran Cabalgata que recorrerá el pueblo de Tintorero y el boulevard de exposiciones artesanales Seguidamente grupos musicales de la zona amenizarán la tarde para dar apertura al festival de baile y canto veguero con la participación de unas 30 parejas de baile a nivel nacional La primera noche de programación culminará con cantantes regionales y nacionales de música venezolana El domingo 17 los asistentes podrán apreciar la puesta en escena de bailadores y músicos al son del tamunango El acto será en la plazoleta donde se levantará un imponente altar en honor a San Antonio de Padua Y este año vamos a tener una feria de Tintorero con un piso recuperado con unas instalaciones en óptima situación para el disfrute de todos los venezolanos que vienen aquí a gozar de esta feria Y se han invertido, fueron 290 metros cuadrados que se rehabilitaron Se han invertido 10 millones de bolívares Se ejecutó la obra en un periodo de 10 meses y esperamos que sea del disfrute de todos los venezolanos que vienen a la famosa feria de Tintorero Se esperan reunir a 750 artesanos de todas las latitudes en donde estarán presentes expositores locales, regionales, nacionales y del exterior Sobre las expectativas de la feria se esperan superar más de 10.000 visitantes diarios En la Cuarta República fuimos excluidos gracias a este gran proyecto que implementó nuestro comandante eterno Hugo Chávez Fría El sector artesanal fue valorado como la economía porque ciertamente nosotros vivimos del petróleo pero hay otras actividades que nosotros podemos mejorar la condición de vida tal como es el trabajo cultural en este caso la producción artesanal En estas festividades habrá cabida para cada uno de los municipios que integran el Estado Lara con la finalidad de congregar a los grupos culturales de cada localidad Así llegamos al final de su agenda popular invitándolos a que nos sigan sintonizando a través de Lara TV Canal 60 donde seguiremos llevando las informaciones en su agenda popular Nos vemos, chau, chau, chau Participemos Ahora tenemos una oportunidad de participar Ubicados en la comunidad socialista Por la necesidad que hay de ocupar los espacios En sus comunidades a través de los comités Pero el común de la gente solo aparece en nuestra comunicación Luego la gente se aplica en nuestra provincia Y luego que ahora específicamente tal cual y luego la gente solo aparece en la pronunciation Like a Why and I Luego la gente solo aparece en nuestra provincia So LEAVE se剛 By occasion Yoую esto la gente que aparezca Gracias.